¡Bien, cabrón! ¡Bien, cabrón! ¡Bien! ¡Skipper! ¡Bien, Maritea! Viene Maritea, Maritea con Skipper Cabrón, viene Maritea con Skipper La misma batalla con Chutumare ¡Real Rob! ¡Real Rob! Cabrón, cabrón, ¿quién gana? Eh, no sé, va a estar peleado, pero Maritea se la va a hacer modos Maritea, frigida, güey ¿Cuál es Skipper? Skipper y Maritea Skipper y Maritea Maritea, Maritea Maritea, Maritea Maritea, Maritea, hermano Skipper, con Chutumare ¡Vamos! Dime, dime, dime Ya empezó el safari Ah, sé que lo partí Yo soy ya el mejor Voy a partir a la pari Sé que ya empezó el safari Y con la estrella estoy ganando Me siento en el Mayopar Así es como la mano Yo sí se lo parto Porque soy un espartado Es bueno, bueno Lo que ya que tenía buenas niñas coloquianos Pablo Escobar tenía más Y aún así se los mataron ¡Oh! Pero yo se los presiento A mí no me van a matar En este intento Esa pobolita Este enfrentamiento A la pizza es mi pobolita Yo la sí la estoy comiendo ¡Oh! ¡Papá, nada! Yo sé que represento A los que estaba en la vida A la noche, a la mañana Y represento la derrota Que tú nunca te esperabas ¡Oye! Con esto te rasgamos Yo te senté la clavo La pelea ganaba La pelea muy mal Y yo paso a los dos El próximo año Estamos en el ritmo ¡Papá! Pues no tanto push like Es lo que me acuerdo Rappiando a RC ¡Sí! Siempre lo hago Por eso lo hago franco Soy un niño regañado En este acto Porque a mí nadie Me va a sacar De los cuartos ¡Qué lejos! ¡Qué lejos! ¡Qué lejos! Maritea ¡Está lista! ¡Qué lejos! ¡Qué lejos! ¡Qué lejos! ¡Qué lejos! ¡Qué lejos! ¡Qué lejos! ¡Dale Maritea! ¡Tres, dos, uno! Bueno, la respuesta es muy sencilla ¡Qué hermoso! Tu minuto sin muletillas Por eso el profesor Gabriel Si lo pilla Porque tu superpoder Es el saco de la silla ¡Qué bien! ¡Excelente lo pudiste hacer! El chavo del ocho ¡Qué bien! Si la chava de la nueve Que lo hace de diez ¡Qué bueno es tú! Las pensadas que obtuvos Pero nunca se sostuvo Oye Mario Dentro de esto la princesa Te va a mandar por un tubo ¡Aquí está! ¿Por qué? No puedes improvisar Mi problema con Colombia Es de cultura general Te olvidaste de Márquez Y me hablaste de Escobar ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Marras, Barras! Ya se tendría que estresar Mira De su cuarto nadie lo voy a sacar Pero yo soy Zahunjama Lo voy a limpiar ¡Marras! ¡Marras, Marras! ¡Maritea! ¡Maritea! ¡Maritea, Maritea! ¡Hermano! ¡Maritea! ¡Aquí está! ¡Maritea! ¡Marras, Maritea! ¡Marras, Maritea! soltó la mea barra, respuesta, esta es de Maritea, Zorris, que me lo hizo. 3, 2, 1, el volo sí, yo te canta, pero no quieras, no te canta el vino, tú piensas que me va a ganar, pero no es tu destino, soy como el calentamiento global, que digo amigo, por la sencilla razón de que estoy matando pingüino. Si tú quieres, yo te saco del destino, ser un estudiante pacífico de este primo, no puede ser el profesor, ni tampoco el asesino. Ya me estás yendo, freestyle 100%, no me tuve pensando preparada sobre esta ciudad, yo vine a rapear y no decirles lo que quieren, escuchar, 100% improvisado, no pensamos en si tu coa y se sale, si yo no soy chile, la barra está presente, como está el marcador, 4, 20, 4, 20, estos son marras, ¡Lárganse, lágrase, lágrase, lágrase! ¡Lárganse! ¡Lárganse, lágrase, lágrase! Yo soy pro y se azo, que era la mano de Chile total, la gente me la esta levantando Que la 420 es lo que me estas asando, esto es la 420 a la mar y me estoy fumando Pero que si, yo se que te he pegado, todo lo que tu quieras por eso el destino te la ha regalado Que yo soy Mario en un truco, eso es lo que me has tirado Porque salgo por aquí y aparezco del otro lado Porque de verdad tu tienes este talento, pero yo soy el puerto más 2% lo siento Pero yo si tengo talento, no soy asesino, perra eso no es cierto Si yo fuese la asesina estaría muerta de hace tiempo Oye Yo lo tengo pensado para siempre, yo no lo pierdo, soy el estime, siempre soy muy exigente Soy un tropezor también, eso es lo que se siente, podré durarte todo pero menos de mi mente Maritea Maritea Pero creo que es la mejor batalla que hemos visto hasta ahora Maritea Maritea, Maritea 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 Maritea, Maritea Maritea, Maritea Maritea, Maritea 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 Y ganó Marisea, bien